Puerto Rico están siendo nuestros mejores embajadores Vamos a llamar, queridos amigos Aquí, a los triunfadores Los muchachos Viva los nuestros Aquí están todos ellos Marisol, aquí por favor Para hablar un ratito Con todos estos Si nos permiten, la fanaticada Para que ustedes escuchen las cosas interesantes Que ellos tienen que decir Desde su última presentación Que hicieron aquí en Noche de Gala Pero muchachas Esperen un momentito, un momentito ¿No van a oír lo que va a ser menudo? Ándale, todos queremos saber Queremos preguntarle a menudo Yo no sé cuántas de ustedes fueron A ver el día de la inauguración de la película Que cuentan Que eso fue Bueno, abarrotado a la calle Tú que estabas allí Eso fue apoteósico Por primera vez se hizo una premiere A nivel de Estados Unidos Pero claro, ellos se lo merecían Y ellos son los que arrastran hacia el público Y ya tú ves lo que está pasando hoy así y aquí ¿Sabes? Cuando tú hacías la promoción para la película Decías, bueno, pues claro El mejor actor Y me dicen que te la comience ¿Cómo te gustó hacer esta película, Ricky? Bueno, este La película fue algo muy lindo Fue una aventura Fue una aventura llamada a menudo Pero también fue una aventura Tras bastidores Porque disfrutamos muchísimo ¿Cuánto tiempo les tomó grabarla, Charlie? ¿Como un mes? Sí Y estuvieron en todo O sea, en todas las áreas de Puerto Rico ¿Y dónde más fue que filmaron? Bueno, fue filmada La mayor parte de la película En Palmas del Mar En Palmas del Mar Yo sé que quedó divina Yo sé que las filas Y yo sé que mi niña la ha visto dos veces Y esto es terrible Increíble Fabuloso La última vez que estuvieron ustedes aquí En el programa de Noche de Gala Le preguntamos Que cuál había sido Su impresión más fuerte Que lo habían sacudido ustedes En la joven carrera Artística que tienen Y nos dijeron que fue Cuando llegaron a Puerto Rico Y el recibimiento Que el pueblo de Puerto Rico Les ofreció De ahí Hasta este momento ¿Qué ha pasado Que los haya sacudido ustedes así? Bueno, pues En todos los países Todos los recibimientos Que nos han hecho En Monterrey Que hubieron Alrededor de 70 mil personas En nuestra presentación Y Todas las presentaciones Que hemos estado ¿Y qué me puede decir De sus actuaciones En Bellas Artes Que rompieron récord Cuando bajaban Aquella bandera Puerto Riqueña Que paraba los pelos De punta? Bueno, pues Yo me impresionaba mucho Y me sentía bien alegre Al ver que Toda la persona Como todas las personas Se ponían de pie Y como se sentían Y nosotros más orgullosos Nos sentimos Por llevar el nombre De Puerto Rico Muy en alto Probablemente muchachos Estas Estas impresiones Que ustedes Han sentido Y han vivido A lo mejor No comparan Con lo que Probablemente Les va a suceder Ustedes Este próximo Sábado Cuando se presenten En el Madison Square Garden Donde ya Todas Las localidades Para los dos espectáculos Que ellos van a hacer Están completamente Vendidas Originalmente Si van a presentar En el Madison Square Garden Una sola vez Porque tenían Una serie de compromisos Que van a cumplir En el oeste De Estados Unidos Menudo Está entrando Al mercado Que quisieran Muchísimos artistas De muchísimos años Poder llegar Al mercado americano Menudo llega Con Puerta Grande Al Madison Square Garden Y no solamente Pudieron hacer Una presentación Sino que tuvieron Que entonces Alargar Las próximas presentaciones Que tienen en el oeste Y se presentan Cinco veces Cinco veces Que antes De que lo hubieran anunciado Ya estaba vendido Y no solamente eso Sino que una vez Finalicen En el Madison Square Garden Comienzan una gira Por todo el oeste De la nación americana Visitan Texas Visitan California Visitan distintos lugares De Texas Que es grandísimo O sea que Vamos a perder A menudo Otra vez Se nos va Menudo Hasta la semana Hasta la semana Santa No vuelven Pero yo creo Que el orgullo Que va a sentir Puerto Rico Una vez más De tener Estos chicos Nuestros Entrando a ese Mercado americano Y dejándolos Bobos Ah Vale la pena Que nos dejen Un tiempo Ya lo creo que si Va a ser fabuloso Para todo Puerto Rico Va a ser fabuloso Para todos Todos ellos Volviendo a hablar De la película Vamos a traer aquí Al galán De la película No Ese no es el galán Yo soy el galán Claro Pero al único Que le dieron Un beso Apasionado En la playa ¿Cómo se siente Un galán De cine Cuando le dan Su primer beso Así en la pantalla Grande Gigante A todo color Y en sonido Esterofónico Bueno lo primero Es sentirse nervioso Porque cuando te van A dar el beso Te pones así Una cosa ¿Cuántas veces Practicaste el beso? No Solamente Lo hicimos una vez No hubo que repetir La escena Pues no me la permitieron Tienes que aprender Que esas escenas Así Tú dices Corten Dañé Corten Dañé Otra vez Tienes que aprender Ese truco La película es fabulosa La película se sigue Presentando aquí En Puerto Rico A casa llena Se sigue presentando En todos Donde se habla Español Donde sobre todo Donde los muchachos Han trabajado Y de la película Hay un número Que todos ustedes saben Que se llama Vamos a volar ¿Cómo dice el número? Ese número Es el tema De la película Y en el LP Más reciente de ellos Está cantado por ellos Además de estar Instrumental Esta noche Tenemos Una promoción Del mismo número Que se hizo Para promover la película En toda Latinoamérica Centroamérica Etcétera Etcétera Que de inmediato Vamos A presentársela a ustedes No aparece en la película Es especialmente Realizada La hizo Gabriel Schwab Para promover la película Donde quiera Que menudo Es menudo Vamos a ver la película Señor Mercado Y regresamos Luego con los muchachos Mírala ahí Vamos Vamos a ver la película